La Pélvela en Consuelo La Pélvela en Consuelo La Pélvela en Consuelo La Pélvela en Consuelo El cuerpo que yo soy es que dice lo que tú vas a hacer. Y algo, en serio. Y como tú dices, ahora es tú lo que vas a hacer. ¿Tú sabes qué? También quiero juntarme. ¿Tú sabes qué te quiero juntarme? Un domingo que tengo mucho, que tengo un monstruo. ¿Y qué? En un maldito Suzuki. Oye. Pero, aparte de eso, ¿adivina qué? ¿Qué? ¿Qué? Yo me tengo que ser, tú, tú. Yo me he cerco. Yo me he cerco. Yo me he cerco. Yo me he cerco. No tengo fecha, que como veré, no puedo queirme Una grande pasadota que en mi mente daña Concierta mi alma, mi alma La gracia de mi chota, me capitan por La gracia de mi chota, me apuntilo de la baila Si les impidia, se te chota mal No un herido y el sin perjuicio Acierta y feliz, el asaje en un alto ¡Lo dicho, dime! Vengo en su hecho, para que sí Vengo en su casa, para que sí ¡Suscríbete al canal!